El consejero de Sanidad ha querido aprovechar para hacer una visita a la nueva UCI a la que este mismo martes se trasladará el personal del hospital universitario. Así lo avanzaba a primera hora de la mañana. Una nueva UCI que yo ya la conozco y sé que es una verdadera maravilla y vamos a encontrarnos allí con los profesionales porque vamos a hacer el traslado, van a hacer el traslado el próximo martes. Hace muy pocos días se trasladó al hospital de día de diálisis, ahora se va a trasladar la UCI que creo que es una de las situaciones de las unidades en las que más necesidades había. Vamos a doblar el espacio, más que doblar el espacio, pero sobre todo vamos a doblar las camas, vamos a pasar de 10 a 20 camas. Una nueva UCI en la que lo más importante para Jesús Fernández Sant no es que también se amplíe el espacio, sino la atención más humana que se va a dar. Y lo más importante no es quizás en esta parte del hospital los números, lo más importante es la calidad, la humanidad, la humanización, la diferencia que va a haber con lo que teníamos y lo que vamos a tener. Creo que es muy importante. Eso también ayudará a las técnicas de patología respiratoria, ecografías, broncoscopias, porque también en el nuevo espacio yo creo que cobrará importancia la manera de hacer y la manera de aplicar las técnicas en las que los profesionales trabajan en el día a día, por lo que por tanto quiero aprovechar y agradecer todo el trabajo que se está haciendo en Guadalajara. Los cambios son evidentes y suponen mejoras para los pacientes. Así lo atestigua José Alberto Silva Obregón, jefe de sección de Medicina Intensiva. Claramente las primeras diferencias son la amplitud y sobre todo la luminosidad. Esto va a ser muy importante a los enfermos, que en ese aspecto lo que van a hacer es que se van a desorientar menos, van a estar mucho más cómodos, más confortables. Además cada box de manera independiente lleva una televisión, con lo cual van a poder estar interactuando un poco en el medio exterior, no siempre tan cerrados en un ambiente tan hostil como es una unidad de cuidados intensivos. Un poquito también la joya de la corona son unas grúas que tenemos nuevas, que van de lado a lado, que nos van a permitir movilizar continuamente a los pacientes de una manera mucho más segura para ellos y sobre todo mucho más confortable y además en algunos casos que el paciente lo pueda llegar a permitir, incluso con un arnés que tenemos especial puede deambular por la zona y eso va a facilitar un poco su evolución posterior en cuanto al tema de rehabilitación. Además, en cuanto a materiales, se facilita también el trabajo de los profesionales. Pues hemos ganado también mucho en cuanto a parte de la informatización de la UCI, con mucho más acceso a la información de una manera mucho más rápida y espacios nuevos para sesiones, sobre todo para hacer sesiones clínicas y sesiones de formación. Hace poco se trasladaba el servicio del hospital de día de hemodiálisis y con este traslado ya queda muy poco para dar por terminado el traslado de edificios, un trabajo en el que ha querido felicitar el consejero a todos los profesionales. Y agradecer todo el trabajo que se está haciendo en Guadalajara para ese traslado que estamos haciendo en poquito a poco hasta junio, que terminaremos esta parte de lo que es nuevo hospital para pasar ya a aplicar el plan funcional de lo viejo. En junio terminaremos con la farmacia hospitalaria y con la hemodinámica que estamos ahora. Los plazos a contar para ejecutar el plan director que afecte al antiguo edificio dependerán, asegurado el consejero, de la obra de conexión de los dos edificios que está por terminar.